Indicar en primer lugar este proyecto de presupuesto general para el próximo ejercicio 2017 incluye en su expediente el presupuesto que compone la entidad local así como los presupuestos del conjunto de los organismos autónomos y de las empresas municipales que celebraron con anterioridad a este pleno sus órganos directivos y sus consejos de administración para aprobar los proyectos presupuestarios correspondientes. Quiero además indicar que dicha propuesta presupuestaria se ha elaborado y confeccionado dando cumplimiento a todas aquellas normativas y disposiciones vigentes para las administraciones locales especialmente en lo referido al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y al techo de gasto a pesar de que la no existencia a fecha de hoy todavía del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado ha significado la indefinición e incertidumbre sobre algunos de los parámetros fundamentales para la elaboración de esta propuesta. No obstante, se ha elaborado una propuesta realista, viable en su ejecución atendiendo a los máximos criterios de potencia económica y de forma rigurosa también atendiendo a las liquidaciones de gastos de ejercicios anteriores. Es una propuesta de presupuestos que garantiza la prestación del conjunto de los servicios públicos residenciales y la actuación en el mantenimiento y mejora de las infraestructuras urbanas y los equipamientos de nuestro municipio. El presupuesto consolidado de gastos asciende a 159.489.465,08 euros que significa un incremento del 1,92% con respecto al presupuesto del ejercicio vigente. Estos presupuestos, quiero destacar, que tienen un contenido marcadamente social como demuestran las votaciones presupuestarias de las partidas destinadas a dichos gastos. Destacar que se consolidan e incrementan los programas y ayudas educativas obteniendo en este próximo ejercicio la extensión de dichas ayudas a todas las etapas educativas. Las universidades, dotadas económicamente con una partida inicial de 500.000 euros vienen a completar las ayudas que el Ayuntamiento de Fuenlabrada ofrecerá a las familias desde los cero años hasta la universidad. El importe total destinado a ayudas y becas educativas en este presupuesto de 2017 asciende a más de 2 millones de euros, constituyendo así Fuenlabrada como uno de los municipios con la mayor red de apoyo educativo de nuestro país. De igual forma, en el ejercicio 2017 se mantiene el compromiso presupuestario para dar cobertura al conjunto de las pasaciones sociales, ayudas a las familias, a la atención a las personas mayores como una de las áreas de actuación prioritaria del ejercicio municipal. Las áreas de gastos destinadas a las sociedades culturales, deportivas, argumento del empleo, mayores, juventud, circunstancia, políticas de igualdad y otras áreas, también consolidan sus presupuestos y algunas de ellas se incrementan. Destacar en estos incrementos el producido en la transferencia municipal a las fuerzas iniciativas para la formación y el empleo, que alcanzará los 2,9 millones de euros, significando un importante esfuerzo de esta organización local a pesar de no tener competencias en la materia. Los presupuestos para 2017 igualmente dan valor al sector público, sin dejar de lado la colaboración con otras empresas de nuestro municipio. El equipo de gobierno seguimos comprometidos en un objetivo irrenunciable de la defensa del empleo público, tal y como venimos demostrando además por nuestra interrupción por la parte social. Este presupuesto además se enmarca en un escenario económico importante y ofrece un superávit inicial de 2,8 millones de euros, atendiendo a la administración vigente. Indicado un año más, este tipo de gobierno siempre nos hemos manifestado de manera crítica con la existencia y la imposición a las administraciones locales al educamiento de este superávit, porque ello está significando una limitación en las posibilidades de gasto de inversión de esta administración. En relación con los ingresos, el capítulo de ingresos consolidado alcanza un importe de 162.373,960 euros. En este apartado, resaltar que la participación en los ingresos del Estado se ha estimado como indicado al principio de intervención con máximo criterio de jurisprudencia, estimándose que los ingresos con el Estado se establecerán en los mismos términos que en este ejercicio 2016. Aquí quería únicamente referir que ya en el 2016 esta administración ingresó 1.200.000 euros menos que en el 2015 y por tanto estamos prorrogando dichos menores ingresos. En cuanto a los ingresos propios y de gestión municipal, todos los miembros de este pleno conocen que la propuesta de ordenanzas fiscales se encuentra ya en su tramitación, ya fue aprobada por carácter inicial por este pleno y simplemente reseñar que se trata de una propuesta de su conjunto de contención fiscal que significa un nuevo esfuerzo para compensar o paliar los incrementos que se hubieran producido como consecuencia de la revisión de los valores catastrofales para el próximo año en nuestro municipio. Esta propuesta de presupuestos, además, tiene capacidad inversora, puesto que para el próximo año se contempla un proyecto de inversiones de 10.152.171,90 euros. Indicar en este sentido, el presupuesto contempla la concertación de una operación de endeudamiento por 4 millones de euros, puesto que, como ustedes saben, en este ayuntamiento tenemos una economía saneada, unas cuentas solventes y un nivel de endeudamiento bajo. Nuestro porcentaje de carga viva se supone el 23%, muy por debajo del máximo legal permitido que saben ustedes que se encuentra en el 110. Esto hace que podamos presentar un conjunto de inversiones a los vecinos y vecinas con la brada en diferentes áreas que va a permitir la mejora de infraestructuras, de equipamientos y de otras actuaciones en la ciudad. En el proyecto de presupuestos se detallan las medidas y los importes a las mismas, simplemente indicar, para que lo conozcan también los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, que estamos hablando de importantes inversiones en el área de infraestructuras, en el área de movilidad urbana, de limpieza viaria, parques y jardines, sostenibilidad, actuaciones en eficiencia energética, en obras en colegios públicos, en instalaciones deportivas y culturales, entre otras. En definitiva, se trata de una propuesta de presupuestos comprometida con nuestros vecinos y vecinas que atienden la realidad de nuestro municipio y es una propuesta solidaria, progresista y vienes.